El presidente Lenín Moreno mantuvo una conversación telefónica con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para evaluar el avance de los acuerdos firmados durante su visita al país en junio. Según un comunicado de la secretaria de comunicación, el vicepresidente norteamericano calificó como positiva la lucha ecuatoriana contra el crimen organizado, dando como resultado en el último mes la incautación de 63 toneladas de droga y golpeando a las bandas delictivas en sus ingresos por más de 4 millones de dólares.